Tata Martino tiene el apoyo total del ingeniero John de Luisa, de Gerardo Torrado y de Nacho Hierro, los tres hombres que toman las decisiones deportivas dentro de Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, en tema de los dueños, no todos están conformes y desde luego van a recibir el informe que se entregue por parte de Gerardo el Tata Martino, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, para el análisis basado en cómo está clasificando la selección mexicana a la Copa del Mundo. Y recordemos el pasado, si llega una llamada del teléfono rojo de arriba de alguno de los dueños o de algún grupo de dueños que realmente son los que toman las decisiones, Tata Martino no va a dirigir a la selección mexicana en la Copa del Mundo y eso estaría por encima del apoyo que sí tiene hoy en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuéntanos, León, del probable once que pueda mandar Martino esta tarde noche en el Azteca. Mira, mucho hermetismo en torno a esta selección mexicana. En la previa del partido con Estados Unidos sí teníamos el once, hizo ese cambio de último momento al sacar a Héctor Moreno para ingresar a Johan Vásquez, después repitió el equipo en el partido con Honduras. Ahora me dicen que sí podría hacer varios cambios y basado en esto, en el rendimiento y en los jugadores que quiere observar el Tata Martino, vamos a poner un esbozo de lo que sería el equipo sin tenerlo confirmado. Guillermo Ochoa desde luego se mantiene en la portería, varios cambios en defensa, quizá por ahí con los Araujo, Julián por derecha y Néstor como el central por ese costado, con Héctor Moreno y en el lado izquierdo nuevamente Gerardo Arteaga. En media cancha sí hay un cambio obligado, el de Héctor Herrera ya está con el Atlético de Madrid después de la acumulación de tarjetas y ahí en su lugar ingresa Erick Gutiérrez, repiten muy probablemente tanto Edson Álvarez como Chale Rodríguez. Y en ataque vamos a ver si le da otra vez el voto de confianza al tridente ofensivo con Raúl Jiménez, Irving Lozano y Jesús Corona o si por el contrario saca al Tecatito y pone de arranque a Alexis Vega, podría tener la alternativa de Uriel Antuna, incluso de Diego Lainez, aunque este último lo ha normalmente utilizado Tata como un jugador de cambio. Vamos a ver si todos estos movimientos coinciden con lo que nos han dicho, de que sí Tata quiere hacer varios cambios para el partido de esta noche. Y ojo también, aclararle a la gente, todos los jugadores que ya están apercibidos con tarjeta amarilla, si hoy reciben otra tarjeta de amonestación, no son suspendidos para la Copa del Mundo. Solamente si un jugador recibe una tarjeta roja directa el día de hoy o es expulsado por doble amonestación en el partido de esta noche, entonces sí se pierde el primer partido o más, si la sanción fuese mayor por parte del Comité Disciplinario de FIFA. Hola, León, te saludo con mucho gusto. Ya sabes que cuando los medios publican todos así por mayoría, generalmente replican la de alguien que la comenzó. Y ayer todos decían que quien fuera suspendido, digo, con una amarilla hoy, era suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo. Prácticamente parecía una orquesta, todos tocaban lo mismo ayer. Y sin embargo, yo le pregunté al presidente de la federación, checamos con Alex Pareja el reglamento de competencia del Mundial de Qatar, y ahí dice claramente que aquellos jugadores que reciban tarjeta durante la fase preliminar, en la fase final ya no se acumulan esas tarjetas. Entonces, si tú llegas con Edson Álvarez hoy una tarjeta más, se acumulan dos en la ronda preliminar, pero no para la Copa del Mundo. Entonces, no habría castigo si Edson o alguno más de los que están apercibidos reciben hoy una tarjeta amarilla, ¿verdad? Qué bueno que lo aclaras, porque ya ves que ayer pareció orquesta esto. Es correcto. Tiene que ser roja o doble amarillo. Roja o doble amarilla para que no juegue en el Mundial. Sí, para que sea un castigo de un partido en una competencia oficial de FIFA. Ahora, caso diferente el de Costa Rica, cuyos jugadores sí no podrían jugar el primer partido del repechaje, los que están amonestados en este momento, si sacan otra amarilla, entiendo, ¿no? Es correcto, sí. En ese sentido, por Costa Rica, que todo apunta a que va a ser el cuarto lugar, sí se perderían el repechaje intercontinental contra el campeón de Oceanía, que todavía no está definido, pero es correcto, Héctor. Es importante aclarárselo a la gente porque además es parte de nuestro trabajo revisar el reglamento e informar de una manera correcta a la gente. Solamente el jugador que vea una tarjeta roja el día de hoy, la tiene que ver esa tarjeta roja en la cancha, entonces sí es suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo de Qatar y esa tarjeta roja puede ser de manera directa o por dos amonestaciones en el partido contra El Salvador. Ese es el caso de México en particular, ¿no? Con Costa Rica, la acumulación de amarillas, como todavía es un proceso de eliminatoria el propio repechaje intercontinental, en ese caso, exactamente, acarrea entonces una suspensión para definir ese boleto a la Copa del Mundo, que será uno de los últimos, ¿no? Porque está ese repechaje, está el otro repechaje intercontinental del quinto lugar, que es Perú, de Conmebol, contra el quinto lugar de la zona de Asia, que todavía está por definirse y, desde luego, todo esto es fase previa de la Copa del Mundo, ¿no? Mi querido Lion, yo regresando un poquito al tema del apoyo a Gerardo Martino, ya estableciste perfectamente que los federativos y los tres hombres importantes de la federación, apoyo total, pero el tema pasa por los dueños. Ahí sí me gustaría, si tienes alguna información, si de 16 dueños que hay, si no mal recuerdo, si la mayoría está pensando en seguir apoyando al Tata o está muy dividido el asunto, ¿no? Como 16 dueños, si uno tiene cuatro equipos. Ah, bueno, entonces son menos, dice más la cuenta. 14, entonces. Son un club de cuatro. Son 15. No, no, mira, yo lo que te puedo decir, Diony, un fuerte abrazo también para ti, es que la mayoría están en el entendido de respetar el proceso de Gerardo el Tata Martino. Hay que recordar dos cosas. Uno, a Martino se le contrató para dar ese salto de calidad en la selección mexicana, es decir, llegar a un quinto partido en una Copa del Mundo. Y todavía eso ni siquiera ha ocurrido, ¿no? Porque no le has dado la oportunidad al entrenador de llegar a ese Mundial y plantear una Copa del Mundo. Yo también recuerdo muchos cuestionamientos en la etapa final de Juan Carlos Osorio antes de llegar al Mundial y después el tri hizo un Mundial muy decoroso, ¿no? Llegó al cuarto partido. Ahora, ese es uno. Número dos, a Gerardo Martino, cuando se le contrató incluso el propio ingeniero John de Luisa, y eso lo sé por varias fuentes, le planteó la posibilidad al Tata de que fuese un ciclo de ocho años, que fuese un proyecto a largo plazo, pensando en que el próximo Mundial es aquí en Norteamérica. Ya sé que en algún momento se establecieron incluso charlas para tener en cuenta cómo serían esas condiciones de renovación de contrato. Entonces, yo sí pienso que por un lado es Federación aferrándose a su proyecto deportivo, en donde se hizo un análisis muy detallado sobre a quién contratar, después de ese interinato de Ricardo Ferretti, que recordemos fue fatal, ¿no? Después de la Copa del Mundo de Rusia, y que el propio Tuca le dijo a la Federación, yo no quiero tomar a la selección mexicana. Bueno, se hizo un proceso, hubo más de diez candidatos y se eligió a Martino. Por otro lado, si la llamada... Puede haber catorce dueños que estén de acuerdo, pero si la llamada, tú sabes, llega de uno de los dos más importantes, que son los dueños de las televisoras, ahí sí no hay nada que hacer. Así se despidió a José Manuel Lechepo de la Torre después de la derrota con Honduras. Lo pensaban dejar a que terminara la eliminatoria. Llegó el teléfono rojo a medianoche y a las dos de la mañana cayó el comunicado, Dionisio, te vas a acordar, y esa derrota fue aquí en el Azteca con Honduras. Bueno, veremos, León, finalmente cuál es la determinación que se toma ahí después de lo que pase, sobre todo con lo que diga Martino, si puede o no viajar al Mundial y también dependiendo cómo le vaya ya. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a León Lecanda. Ahí está, sí, la idea del ingeniero John DeLuisa de la Federación sí sigue siendo eso, pero antes de ese pasito y pensar en renovarle y extender y demás, hay que esperar a ver cómo le va en el examen final, en la Copa del Mundo. Y yo también agregaría a ver si Martino todavía tiene las mismas ganas que tenía al principio cuando estaba dispuesto y planteaba esa posibilidad, Héctor, de que fueran ocho años. Hasta que no pase la Copa del Mundo, nadie se puede adelantar, porque inclusive creo yo, si John DeLuisa dice, bueno, ahí está otros cuatro años más, vendrá lo mismo que estábamos hablando, vendrá la votación de los dueños para ver si todos están de acuerdo. Pasito a pasito, como dicen, primero la A y la A es la Copa del Mundo. Sí, antes de la Z siempre están otras letras, entonces sí, creo que primero es calificar matemáticamente que no lo hemos conseguido, hoy se tiene que conseguir con la combinación de resultados o con un resultado propio, de las dos maneras. Esa es la primera. La segunda es, ya el Tata Martino ya sabe lo que es el ambiente en México de adeveras. O sea, se acabó el romance, la luna de miel del 2019, que todo era... Se le ve cansado, doctor. Se le ve cansado, se le ve agotado, se le ve impresionado. Que ayer mostró otro semblante. Ayer ya se veía mejor de semblante, sí, explicó muy bien el asunto del ojo, que tiene dos desprendimientos de retina, no ha podido sellar bien la retina nuevamente en el ojo y es un problema de salud que a cualquiera le preocuparía, o sea, es perder la vista, imagínate una parte de tu vista, es terrible. Entonces, yo creo que la parte de John de Luisa y eso está claro, Nacho Hierro, Torrado, está clarísimo el apoyo al Tata Martino, clarísimo. Y ellos llevarán un informe a los dueños y los dueños tienen que convencerse que ese informe vale. Pero bien lo dice León, siempre hay un fiel que inclina la balanza, entonces, si ese fiel dice ya no me gusta, ya no me interesa, ya se abortó un proyecto en el 98 con Bora Milutinovich que se calificó invicto la eliminatoria y lo cortaron porque no les gustaba el estilo. Con seis empates, diga, seis victorias, cuatro empates. Cuatro empates, no, no perdió la selección y de todas maneras lo cortaron y entró Manuel Lapuente. Con Manuel Lapuente nos fue muy bien en la Copa del Mundo en general, bastante bien. Pregúntale a Mario. No, muy bien. Pregúntale a Donicio. No, no, en la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo dijimos que fue muy bien, pero en el previo tuvo rivales muy peligrosos. No dijiste que nos fue muy bien en la Copa del Mundo, dijiste lo del previo. Nada más. Los amistosos. O no lo concluiste, vamos. Los amistosos no determinan nada, ¿no? No, determinan la Copa del Mundo. Y luego hasta es peor, ¿no, Mario? Cuando te va bien en los partidos de preparación, normalmente como que te confías y luego no te va tan bien en la Copa del Mundo. Y cuando no te va bien en los partidos, corrígeme si estoy mal, Mario, cuando en los previos no te va tan bien, llegas mejor a la Copa del Mundo porque vienes exigiéndote, ¿no? Mira, no, no te corrijo simplemente un comentario. No, no, corrígeme. No, no, no. No, por favor, no. Yo nada más opino. Tú eres mi maestro. No, opino nada más. Por ejemplo, los partidos de preparación son preparación, no son definitivos. Por ejemplo, todo la mil sobrevejuelas que hubo sobre nuestro técnico nacional, no hubo una competencia fuerte, firme, como es la eliminatoria. En una eliminatoria es cuando se ve un equipo de fútbol, si defensivamente está bien, si ofensivamente está bien, si tienes cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Este equipo sabíamos que iba a calificar, todos esperábamos que iba a calificar, ha calificado con todos los centrados que han estado, desde Edison, etcétera, etcétera, ha calificado México, no teníamos problema ahora. Esta problemática es que este equipo defensivamente no está bien y ofensivamente no está bien. Una. La otra, está enfermo el Tata, que sí, ojalá y que esperemos que se alivie. Todos tenemos derecho a enfermarnos y aliviar. Claro, claro. Eso es importante. Yo también creo que debe de seguir el proyecto, pero... ¿Tú crees que debe de seguir? Sí, sí, por supuesto. O sea, ¿se puede corregir de aquí a noviembre? Es que debe de corregirlo. Por ejemplo, ahorita lo que dijo, yo puse atención más o menos en lo que estaban platicando ustedes lo que dijo Martino, yo no le entendí nada, pero yo lo que entendí fue, bueno, pues es que no tenemos un... no hemos arrancado bien, no hemos estado finos, ofensivamente no hemos estado muy certeros y defensivamente no estamos bien. Nos habló como el cuate de Guadalajara que tiene... Igualito. O sea, ¿no? ¿Quién? No estamos... Hay muchos cuatos. Bueno, ahí tienes uno especial. Bueno, el cuate también de Moralescu, su cuatazo, habló igual. Entonces, no supimos, yo al menos... Marcelo Michel, yo creo. Marcelo Michel. ¿De hecho Leaños? Igualito. O sea, el Tata habló como Leaño o Leaño habla como el Tata. Igualito habló. Entonces, lo que sí te digo es que este equipo necesita los partidos de preparación. Ah, no, claro. Que es, volvemos al punto medular, los partidos de preparación son para eso, para arriesgar, jugártela, encontrar jugadores, por ejemplo, ir a perder partidos, pero arriesgar, a ver si efectivamente tu defensiva es buena o tu ofensiva es mala o sirve un jugador o no sirve un jugador. Para eso son los partidos de preparación. Pero a ver, Dionísio, son para ganarlos. ¿Da tiempo todavía de corregir lo que se ha dejado de hacer en casi dos años? Sí, claro, pero porque además creo que hay una situación muy importante y el Tata ya lo viene manejando desde hace algunas semanas, ¿no? El tema de el día que consigamos la clasificación al Mundial, el equipo se va a destensar, el equipo va a relajarse. No pueden estar tan presionados, Dionísio, nunca ha estado verdaderamente así que, qué bruto, estamos en sexto, quinto. Estoy de acuerdo contigo. Y mira el rollo que arman algunos, mira el rollo, el drama. Siempre estuvo entre los tres primeros. Por eso, pero mira el drama y la tragedia que arman algunos que hasta vienen y piden la cabeza de Gerardo Martino y que si se perdía contra Estados Unidos se tenía que ir. Se tenía que ir. Y es más, si hoy pierde ante Salvador aunque se consiga la clasificación, se tendría que ir, dirían todos esos que quieren la cabeza. no puede perder contra Salvador. No soy exagerado, no soy exagerado. Yo sí pienso que las críticas han sido completamente exageradas. el que tenía que ir. No, no soy exagerada. No soy exagerada, no soy exagerada. Gracias.